Y hablando de cine, la película Birdman se postula como una de las nominadas con mayores posibilidades de llevarse alguna de estas estatuillas en los premios Oscar que se realizarán el próximo 22 de febrero. Para el análisis de este largometraje, invitamos a nuestro experto en cine, el profesor Juan Carlos Romero. Adelante, profe, buenas tardes y cuéntenos qué nos puede decir acerca de esta cinta. Ladies, un placer saludarte. Creo que Birdman está llamada a ser uno de los grandes clásicos del cine contemporáneo. Y de eso precisamente es que quiero hablarles en el día de hoy. Con talento puramente mexicano, una de las películas más aclamadas y con más expectativas en los próximos premios Oscar. Bienvenidos. Sin lugar a dudas, Birdman es la consagración mundial de Alejandro González Iñárritu, uno de los grandes talentos del cine contemporáneo. Eso se supone al valorar las nueve nominaciones al premio Oscar y sus inmensas posibilidades de lograrlo en las categorías más apetecidas. Birdman es fantasía pura. Lejos de ser una comedia convencional, esta película es una reflexión despiadada, corrosiva y profunda sobre el mundo del arte. Difícil encasillar y definir esta producción en una palabra. Lo que sí es claro es que en esta película invita a una reflexión amplia sobre el valor de la creación artística, el valor de la familia, la fama y el dinero en tiempos de espejismos y de realidades virtuales. Y con estas recomendaciones me despido, Lady, invitándolos a todos los espectadores a que vayan al cine a vivir sus propios sentimientos. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!